Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan Martín. Nuestro microemprendimiento es MIA 3D. Hacemos impresiones 3D, como ven. Todo está pintado a mano y nosotros normalmente llevamos tres años que participamos en este evento. En el cual vendemos nosotros nuestros productos. Hasta ahora, mirá, lo que te puedo decir es que es uno de los mejores eventos en varios meses, porque hay mucha gente, la gente viene, disfruta de música, ven los stands de los microemprendimientos que hay acá en la zona. Nosotros en particular somos de corriente, pero siempre estamos formando parte de los eventos acá en Formosa. Y aparte de eso, es un buen ambiente. O sea, la gente se divierte, el que quiere compra, el que no quiere, pasea, ve un poco de las cosas que hay y en sí viene con las familias. Pasa un buen momento. Estamos acá en la segunda noche de la Expo Anime 20 Aniversario, festejando los 20 añitos de la movida Anime en Formosa. Queremos agradecer a la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte, de la gestión del Intendente Jorge Joffre, por apoyar siempre esta movida y tantas otras también. Queremos invitarlos a seguirnos en la fanpage www.facebook.com barra Anime Formosa, también en Instagram como Anime Formosa Oficial. Y bueno, que sigan las redes sociales también del municipio, porque ahí siempre se anuncian todas las actividades juveniles que te pueden copar. Síganos y bueno, nos esperamos para la próxima, para vivir y seguir viviendo siempre esta fiesta del arte, que es la Expo Anime Formosa. Canal 23 Formosa, estamos juntos. Estamos juntos.